Los raquetazos Centauro está llegando a su casa, a la arena Roberto Paz, la cuna de los independientes, el hombre se está subiendo al cuadrilátero y oye, ahora sí que vamos a ver un triangular, una gran lucha, estamos a la expectativa, estamos a la espera y oye, cuidado, porque ya se está haciendo muy famoso ese Mauricio subiéndose al cuadrilátero, impartiendo justicia, cómo no olvidar algunos meses y los sueños se hacen realidad. Y mientras tanto vamos a ver inmediatamente cómo el mismo Golden Fly, este y el mismo Mercurio, están tratando de conocerse entre ellos, pero que Filomena conecta al Mercurio hacia el mismo Centauro Negro y Mauricio Fly a la posición. Y vemos el juego de cuerdas, lo está llevando ahí, lo está posicionando mejor, Daniels, oye, ve qué manera de responder, ah, caray, cuidado, porque ese hombre hace magia. Ese hombre hace magia, pero vamos a ver ahora sí cómo recibió unas patadas directamente en la quijada, el buen Mercurio que pertenece por el campeonato Master Champion, está tratado de resultar en la escuela rica por encima de su oponente, mientras tanto vamos a ir buscando el túnel, parece que Mercurio es un gato en Guadilátero, amenazando totalmente con la escalita al cielo y viene entregándose con esas pinzas. Las pinzas que le acaba de dar Mejos Daniels, oye, cuidado, porque Mercurio está amenazando con volar, está retando a su rival, oye, cuidado, porque ingresa de esa manera como gato en cuadrilátero, y ahí va, lo está posicionando para poder ir directamente hacia el esquinero, se equivoca, está tomando la altura, Centauro llega con el enganche. El mismo Centauro que tiene que tratar de esquivar el golpe de Mercurio, pero vemos el balance de lucha que lo trata de llevar ahí, pero cuidadito que Centauro está inspirado, no sabe con quién se está topando, y con el que se está topando es Damas y Caballero, con el hombre que, pues, parece que es de goma, el mismo Golden Fly. Golden Fly lo está retando, se están dando esas miradas retadoras, Centauro no entiende, oye, estamos viendo a Golden Fly, el hombre que perdió la cabellera a manos de Albatros Jr., y hay que recordar que Albatros Jr. tiene una rivalidad con Centauro Negro, muy pendiente, oye, al parecer se están conociendo un poco más, y vemos el juego de cuerdas rápidamente, pasa por ese túnel, vemos con unas patadas, ah, qué bonita patada ahí, en todo el pecho. Y mientras tanto, vemos como Golden Fly sigue discutiendo con el público, parece que, pues, al hombre no le importa las palabras de los aficionados, simplemente, pues, trata de burlarse sobre su rival, que es el mismo Centauro Negro, pero trata de resortear entre las cuerdas, hay un Centauro, amenaza inmediatamente, lo vuelve a regresar entre el resorteo, le pone zancadilla, el mismo Golden Fly lo va a tratar de desarrollar, y termina la culminación de esta lucha, viene Mercurio y la salvación. Y Mercurio ingresa al cuadrilátero para poder interrumpir con todo esto, y ahí vemos directamente como lo está tomando a Golden Fly para poder llevarlo al juego de cuerdas, como lo derriba de esa manera, atención porque lo está llevando con esa figura en cuatro, y ve directamente pasando con esa pierna y aplicando palanca duramente, ese Mauricio preguntando, pero oye, cuidado porque Centauro ingresa e interrumpe ese castigo. Una lucha triple amenaza que es muy complicado para ambos luchadores de esta noche, que van a tratar de, pues, de contraatacar y dejar más su oponente, porque en cualquier momento, una descuidada puede llegar su otro oponente, pero vemos inmediatamente como el medio pasito para atrás, y viene inmediatamente con Rompediamantes. El Rompediamantes que le acaba de dar, ah caray, inicia el conteo, uno, dos, solamente dos, Golden Fly, interrumpe ese conteo, ahí estamos viendo como la lucha está bastante recia, está bastante interesante, y ve como lo recibe con ese tremendo codazo, Centauro negro, lo deja que se tambalea el dolor, le devuelve el favor, le está dando, toma y daca, toma y daca, y atención les dice, permítame tantito, pero lo mandan, lo acuestan al pobre muchacho hasta la lona. Por chismoso, por andar intrometido en un Mercurio, parece que le acaban de pegar reciamente, y parece que Mercurio, pues, el campeón más del Champions, están pagando los platos rotos, lo tratan de resortear, veamos inmediatamente como resortea, ahora sí, el hombre llevando, pues, a ambos hacia la lona con ese enganche. El enganche que les está dando, acaba de escribir esas murallas, ve como tan solo acaba de responder con unas botadas en cascada, y ahí tiene la inspiración, y llega con esas pinzas, las pinzas que le está dando, y atención porque, amenaza con volar, y va a volar, va a volar, ahora sí el Mercurio. Y cae con ese tope, con hilo, saliendo por encima de la tercera cuerda, José Daniels. Impresionante, bonito, lo que acabamos de ver, como salía por encima de todo el Mercurio, un hombre que se ha ganado la oportunidad de ser Master Champion, pues, en esta arena, Roberto Paz, consiguiendo, pues, en el torneo pasado, consiguiendo ese campeonato, y que hoy va a tener muchos rivales, le dejaron los pies, si fuera película, terror. Uy, que medio, que medio, José Daniels, y oye, cuidado, porque el Centauro Negro está ingresando al cuadril, la tercera, sale, entre segunda y tercera, impactando duramente, hacia Mercurio, y Goldenfly tiene la ventaja, tiene la oportunidad, se inspira el muchacho, y sale con tope, con hilo. Y ahora sí, no, Black Golden, acá va a salir con todo, pero está esperando en un Centauro Negro, con ese rechazo no la consigue, mientras tanto, Black Golden, con esa decodificadora, parece que lo dejó mal, le pone San Cadí inmediatamente, vemos inmediatamente, como se impulsa con esa patada en la quejada, para Centauro Negro. Y ahí ven, iniciamos el conteo, 1, 2, 3, ¡ah, caray! Muy rápido, por parte de ese Mauricio, que así estamos viendo como se está llevando la victoria de esta noche. A mí se me hace que hubo chanchullo ahí, a mí se me hace que el hombre le jugó las cartas, a mí se me hace que Mauricio Fly le consiguió una victoria.